Hoy han vuelto a cotizar con fuerza los títulos de Alston tras permanecer suspendidos sus títulos desde el pasado jueves. Además, los títulos de la compañía Gala negociaron el jueves pasado el mayor número de títulos de su historia. Lo que es evidente es que la noticia de la oferta sobre la división de energía de Alston puede suponer un antes y un después en el de venir de la cotización, que ha sido impulsada al alza superando con holgura y en velas semanales la directriz bajista de los últimos dos años. Además, lo está haciendo con un potencial gap alcista semanal en los 27 euros, o lo que es lo mismo. En la medida en que el gap alcista mencionado no se anule, seguiremos confiando en el título de cara a las próximas semanas.